Se invita este sábado 24 de octubre a una oración masiva por cielo, tierra y mar, ya que es esencial por los tiempos que estamos viviendo. Problemas como las pandemias, la crisis económica, el vandalismo y la falta de la búsqueda de la presencia de Dios. Invitamos a todos los pastores y líderes a la concentración a las 12 del mediodía en la Iglesia Mission Ebenezer Family Church, en el 415 West Torrance Boulevard, en Carson. Para más información comuníquese con el Pastor Javier Rivas al 1626-216-5309, Presidente, o con el Pastor Trinidad Velázquez, 310-930-5946. Secretario.